Me has visto crecer junto a tu familia, me has apoyado en cada sueño. Hoy quiero apoyar tu sueño, pueblo dominicano, de vivir mejor, de tener el país que todos merecemos. Tú me conoces, sabes que siempre he vivido apegado a mis valores, que siempre elijo construir y nunca destruir a nadie, aprendiendo de las críticas y encontrando la motivación para seguir adelante. Pero no es suficiente. Hoy la juventud se pone de pie y no puedo quedarme con los brazos cruzados ante esta nueva realidad. Llegó el momento de asumir un compromiso, una responsabilidad, de trabajar unidos. Por eso me uno al proyecto de unidad nacional propuesto por Luis Abinader. Porque eso significa unirme a ti, a un mejor futuro y a valores que verdaderamente comparto. Cuando la juventud lucha por un cambio, los ojos del país miran hacia el futuro. Roberto Ángel, bienvenido al cambio.